Confirmado, Damia se va de intercambio por una semana, Arturo destrozado y Diego sale mañana. Hola amigos, buenas tardes, cosas que se encuentran el día de hoy, pues están teniendo pues un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, estás en Madison TV, tal cual pudieron escuchar desde el principio del video, tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con la información, yo creo lo más importante que salió es precisamente pues todo esto que vamos a tener, ¿no? Este intercambio de Damia Méndez que se estaría yendo a Big Brother Brasil por una semana y pues Ki Alves, esta brasileira, es la posible integrante que entrará en la casa de los famosos esta tercera temporada, pues esta semana. No sabemos exactamente qué día vaya a ser, pues ya está confirmado y pues ahí es donde entra pues todo a consideración, en especial por todo esto que hemos visto con Damia y Arturo. Pero muchos dicen que no es justo en el sentido de que pues ya a estas alturas es simplemente irresponsable, es casi casi como cierre el paro a pues a Damia Méndez para que avance más hacia la gran final, ¿no? Damia no sabe hablar portugués, esto es imposible. Y pues aparte Damia no tiene público en Brasil, la verdad es que Arturo Carmo no va a entrar en crisis, va a haber problemas porque ahí está Aileen Mujica, se puede estar acercando. Entonces, si le deja ahí el changarro por una semana, Damia y Arturo, pues el mismo Arturo va a decir, no, pues es que tú me dejaste y la verdad es que va a haber encontronazos ahí de Arturo y Dani. Más porque pues ya se están filtrando en videos donde ya están como revivando la, pues la pasión, ¿no? Aquí hay uno gracias a esta oración de la noche de los tortolitos, este, el viaje este está por empezar, es lo que están diciendo mucho en redes sociales. Se nos hizo muy raro que de nuevo Damia le hizo caso, yo no entendí este arrumaco que pasó, la verdad es que pues esta escena de noche ya ven que son de en blanco y negro, ¿no? La verdad es que pues en una vez así podrán estar volviendo a estar juntos, quién sabe qué pasa, ¿no? Ahora que por otro lado, en la actualización de las encuestas, ¿no? Quién va a estar saliendo mañana la octava eliminación en la Casa de los Famosos, el 56% de los votos van para Madison, seguido de Aileen Mujica con 22.3% y hasta el final Diego, ¿no? Vamos a ver también quién se lleva el beneficio el día de hoy, si se lo lleva de nuevo Aileen Mujica o Madison, ya valió, porque eso quiere decir que Diego va a estar saliendo el día de mañana, ¿no? Y mucha gente sí le molestó, dice la verdad, este, yo quiero que Diego se quede en la Casa de los Famosos. Madison está salvada, hay que votar por Diego, ¿no? Team Madison tenemos que seguir votando, no nos confiemos, nada es seguro, ¿no? Van muy parejos a votar por Diego, no le demos esa felicidad a Carmona, ¿no? Entonces es lo que les digo porque Arturo Carmona estuvo hablando, estuvo como echándole a este Diego, ¿no? Junto con José y con Raúl, ¿no? Le estuvieron echando a Diego, ya cansa Arturo, es lo que dice mucha gente, inventas muchas cosas al salir a buscar ayuda profesional porque tu vida no logrará nada estable emocionalmente. Y a la materialista le dije, ustedes tienen que decirle porque ustedes son su equipo y yo les estoy diciendo a ustedes porque nos está afectando a nosotros, estamos trabajando doble nosotros, lo que no hacen ellos lo tenemos que hacer nosotros. Por eso, pobrecitas, hoy que era día de descanso las vi trabajando a todas. Él no hizo nada, nada. Que pocos los de José, siempre de chismoso, ¿no? Es lo que les digo a Diego, si se me hace que sí lo van a estar eliminando eventualmente, esperemos que no. Pero pues sí, la verdad, el porcentaje en las votaciones van muy abajo, ¿no? Y pues ese 1% eventualmente se va a convertir en un 5 o 10% y ya va a ser algo que simplemente ya no vamos a poder, pues, arreglar, ¿no? Así que, pues, hasta aquí mi video, amigos, que estén teniendo, pues, un día increíble, maravilloso, espectacular. Gracias por verlo. Nos vemos, pues, a rato, ¿no? Con más información. Yo soy Rob, este es Madison TV. Me despido. Quédense mucho. Bye, bye. Chau, 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 chau.